Muy buenas gente, soy Álvaro845, CEO de Team Queso y hoy vamos a jugar a Quiz Royale Quiz Royale es un juego formado por... Pero antes, os doy un breve aviso porque mañana sábado tenemos una Go4 de Brillante que va a repartir 500€ en premios en una competición muy sencillita de Clash Royale Podéis apuntaros en el enlace que os dejo en la descripción Y aprovecho también para recordaros que mi cara, mi geto, está en los paquetitos de arroz de Brillante y que cuando compráis uno de estos podéis entrar en la página web de Brillante que os vamos a dejar también abajo en la descripción y podéis mirar si vuestro paquetito está premiado porque hay un montón de premios desde 1000 tarjetas de 10€ de la Google Play Store o del Apple Store para gemas hasta ordenadores, tablets, etc. Así que echadle un ojo y buena suerte Quiz Royale es un juego formado por 10 preguntas 9 sobre Clash Royale y 1 sobre Team Queso Con cada pregunta acertada se suma un punto excepto la pregunta sobre Team Queso que vale 2 puntos Para responder a cada pregunta el participante dispone de 5 segundos Si falla o no responde en ese tiempo no sumará ningún punto En Quiz Royale también cuenta la rapidez ya que al final se contabilizará el total de preguntas acertadas y el tiempo de respuesta ¡Veamos quién es el que más sabe de Clash Royale! 72 Casi El espíritu de hielo En la Liga de Oro de Guerra de Clan tendrá que ser nivel 12 Casi 45 45 La bandida No sé por qué es el... Vale 4 4 4 5 4 5 6 6 7 6 8 8 8 8 8 9 9 10 9 9 10 10 11 11 11 11 ah vamos a a a a día de hoy 10 Que rabia En que situación me deja eso En la tabla Team Queso, the home of mobile gamers